Quiero compartir con vosotros una preparación para un plato típico casero que puedes hacer si tienes visita o simplemente quieres comer sano. El plato se llama lomo saltado con crema de guacamole, que he aprendido a prepararlo con la ayuda de unos amigos muy queridos. Este plato está compuesto por tres niveles de preparación, pero como no quiero que te quedes mirando un video de una hora, lo he segmentado en tres videos. Esta es la primera parte, que es la parte más deliciosa para mí, que es donde voy a compartir contigo cómo preparar un buen guacamole. El guacamole es original de México, pero hay otros países de Latinoamérica que también lo tienen incorporado a su comida típica, que es por ejemplo Perú. De hecho, el amigo, el chef que me está enseñando a preparar el guacamole es peruano y enseña algunas técnicas que diferencian el guacamole peruano del guacamole mexicano. Vais a aprender muchísimo, porque yo he aprendido muchísimo. Y lo más importante es para poder sellar tu aprendizaje, es hacerlo. Y es una receta súper fácil. Vas a la frutería o a un supermercado, compras los ingredientes que van a salir en el video y preparas tu propio guacamole. So, pasemos directamente al video de cómo preparar un buen guacamole, que es la primera parte. Y por cierto, me llamo Esperanza y este es mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí mirando. Te aconsejo que si quieres recibir videos sobre recetas caseras, que te suscribas ahora mismo al canal y que le des un clic al botón de notificación, para que cuando yo pueda subir videos sobre alguna receta o algún que otro video que voy subiendo, puedas ser una de las primeras personas en recibir la notificación de que ESP ha subido un video. Vale, sin nada más que decir por qué me estoy quedando sin voz. Vamos a pasar el video. ¿Qué necesitamos para el guacamole? Son productos que lo encontramos en cualquier super, ¿vale? Oh, supermería, muy bien. Necesitamos el aguacate, que en Perú se llama palta, limones, en este caso sería mejor lima, ¿vale? Eh, ya que tiene un sabor un poco más, un poco más puro de lo que es el cítrico en sí, ¿no? Y cilantro, tomate, cebolla morada y luego rocoto, sal, pimienta y un churrito de aceite de oliva virgen extra. Primero dos limones, ¿vale? En este caso yo uso un colador, se puede usar un exprimidor de limones tranquilamente. ¿Y qué vas a hacer con ese limón? ¿Por qué se lo exprimes tan poquito? Porque lo que quiero es darme un poco de acidez a la elaboración. El guacamole ya de por sí es ácido, ¿no? Entonces, eh, para esta cantidad, ¿vale? Que son, que es más o menos un kilo de aguacate, necesito más o menos unos 100 gramos, incluso menos, unos 80 gramos de zumo de limón. Entre 80 y 100. ¿Y qué pasa si lo exprimes más de la cuenta? Bueno, quedará un poco más ácido nada más. ¿Con la margara? No. Ah, si exprimes el limón en sí más de la cuenta. Sí, claro, porque va soltando todo lo que es la cáscara, ¿vale? Va soltando todos sus aromas, que esos aromas tienen y contienen un punto amargo. Lo que tenemos que hacer es cortar el guacamole. El aguacate, perdón. También se puede cortar el guacamole, ¿eh? Yo conozco dos formas, es sacar, eh, el, la semilla, esta grande que tiene el aguacate, ¿vale? Y es, una es con una cuchara, que es la más práctica en realidad, porque va saliendo muy fácil. Sacamos esto aquí un momento, ¿vale? Entonces, incorporamos y sacamos. Y lo otro es, darle un golpe y que salga. Retiramos todo lo que es el aguacate. Y algo muy importante, ¿vale? La gente suele ir deprisa, evidentemente, porque el tiempo es oro, ¿no? Y la gente va así, entonces va sacando el aguacate y deja esto. Y es error. Porque para mí el aguacate tiene que tener color, un color verde. Y esto, que es la parte más verde que tiene el aguacate, o la palta, ¿vale? Es lo que le va a dar, o lo que va a mantener el color del guacamole. ¿Vale? Súper importante. Súper importante. ¿Vale? El aguacate, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, una vez incorporado el agua, vamos a aportar un trozo de tomate. Como repito, quitamos la colomita y le vamos a poner un cuarto de tomate a la elaboración. ¡Pum! De cebolla también. Quitamos un trocito. Un poco más. Aquí. El zumo del limón. Primero incorporaremos más o menos la mitad. Y luego terminamos. Cuando mezclamos todo. Esto lo encontramos aquí. Tapamos un poco, ¿vale? Le damos aproximadamente dos minutos. ¿Vale? Dos minutos. A velocidad tres y medio. ¡Vale! 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 Y luego miramos cómo está el guacamole. Ya está triturado todo, está mezclado. Lo que tenemos que hacer con mucho cuidado en una parte de la tabla o en otra tabla mejor es coger un trocito de rocoto. O sea, el rocoto es un picante. Es un picante. ¿Y pica? Sí, pica, pica. La pica mucho en este caso porque le hemos puesto nada en la puntita, ¿no? Le ponemos picante el rocoto en sustitución de los diferentes tipos de chiles que tiene en México. Lo que vamos a hacer es cortar en cuatro. Los tomates. ¿Vale? Necesitamos un recipiente para las cáscaras que se van a hacer. Entonces, lo que hacemos es quitar las semillas. ¿Vale? Quitamos semillas. De todas. Cortamos aquí. Seguimos el camino. Y acabamos con el extremo. Lo que vamos a hacer es coger el tomate y dejarlo un poco plano con los dedos, con la presión de los dedos. Lo que vamos a hacer es coger el tomate y dejarlo un poco plano con los dedos, con la presión de los dedos. Y vamos quitándole la piel, de esta manera. No pasa nada si queda un poco de piel. Tampoco nos obsesionemos con quitarle la piel que se haya quedado cuando vayas con un cuchillo de esta manera. La idea es que salga toda la piel, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la brunoise. ¿Vale? Como repito, ¿vale? Los dedos, las yemas de los dedos recogidas. Tiene que chocar el nudo de los dedos con el cuchillo. ¿Vale? De tal manera que no te cortes. Y luego te vayas de baja diciendo que tienes que estén en un accidente laboral. Entonces, una vez que tenemos las tiras del tomate, procedemos a cortar la primera ordenada recogida. ¿Vale? Más o menos así. Y tenemos una o dos más. Bastante bien como para el guacamole. Vamos a coger cilantro. ¿Vale? Cogemos cilantro. Normalmente un guacamole suele ser simplemente una mezcla de cilantro, aguacate, algún chile picante que tengan típico de México, ¿vale? Un poco de cebolla, un poco de tomate picadito, no como lo estamos haciendo aquí, sino así picadito con toda la semilla. Un poco de aceite, sal, pimienta, y ya está. Y un poco de mezclar, un poco de chafar. Y es lo que sería un guacamole clásico tradicional, como lo entiendo yo, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es un poco cambiar el picante, que es el rocoto, ¿vale? Es un clásico peruano. Hemos hecho brunoise tanto el tomate como la cebolla, ¿vale? Fino. Ahora lo que vamos a hacer es coger la mitad del cilantro, triturarlo juntamente con lo que ya hemos triturado, ¿vale? Pero esta vez a una velocidad un poco más alta, para que se haga más fino. Si una persona no tiene termoblix, ¿cómo puede triturar? Sí, esto es con una licuadora. Eso es lo mejor. Sí, con una licuadora lo que haces es hacer lo mismo, simplemente darle la velocidad que necesita, en este caso, medio. Más o menos el 60% para triturar. Falta esto, 39, 40% para picar, ¿vale? Entonces escogemos la elaboración, ¿vale? Como veis, he puesto el rocoto, ahora vamos a triturarlo todo, ¿vale? Y incorporamos el cilantro, ¿vale? Tenemos pimienta, ¿vale? Puede ser pimienta de muchos tipos, 5 clases de pimienta, como la pimienta negra. Pimienta blanca es más para cocinar, ¿vale? Ya, que está bien. Eso, eso. Ahí está, perfecto. Ponemos un poco de sal. Sal al gusto, ¿vale? Vale. Tenemos aquí el aguacate. Me recomiendo tener en casa esta lengua, se llama lengua, ¿vale? Y es para poder coger todos los, en todo lugar donde se queda la comida, las elaboraciones. Entonces, entonces podemos aprovecharlo todo, todo. Es muy importante eso. Aprovechar un poco. Incorporamos la cebolla. Incorporamos el tomate. Incorporamos aquí. Y procedemos a mezclar. ¿Vale? Y ahora, vamos a mezclar. Entonces ahí te daría origen extra. Ahí. 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 Ahí.